¿Cuál es tu número de la suerte, Acereto? Siete. ¡El siete! Ese es el de la mala suerte, pero bueno. Pero para él es el de la buena suerte. Aquí, caballero. Espérate, Anonymous, que no aleje. No seas malo, no seas malo. Aguante, tamarindo. Hay que contar al menos. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Harina! Guino Acereto, panado. Se bañó el nariz, Lariaco. Por favor, chicos, regresen. Sí, Nicola, tú. ¡Otra vez! Sí, sí, tú. Uno de ustedes... Aún no se han escapado, chicos. ...va a ser el que va a darle el punto a su equipo. Ven, Rafael. Lo estás haciendo muy bien, con mucha seriedad. Tú sigue intentando, Nicola. No, muy bien, muy vieja. Algún día lo harás mejor. Chicos. A esforzarse, chicos, vamos. El que gana, se gana este punto. Vamos, vamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Va a su! ¡Eso! ¡Qué rico! A Nicola todavía no le entra la música. Espérate. ¡Eso! Oye, Nicola aprendió a dar la vuelta. Está fluyendo por todo el cuerpo. Sus raíces morenas han mejorado. ¿Por qué será, Nicola Porcena? ¿Por qué será? Un morenaje bello. ¡Eso! Oiga, Rafael. ¡A su, Rafael! Nicola, el pasito que hacíamos en el circo. En el circo. Ahí está. Es el circo, en el circo. Ahí. ¡Eso! ¡Ay, Nicola, qué duro, eh! Vamos con la música. Una buena música negra. ¡Eso! Ahí. Ahí está. Ajá. ¡Uy, la sacó a ver la mamá! ¡Uy, Rafael se acomodó también! ¡Ay, ya! ¡Y la sacó a ver la mamá! ¡Qué rico! ¡Uno de ellos le va a dar el punto a su colegio! Acuérdense de la gran final, Jaco. Hoy es la gran final, Melissa. Uno de ellos se va de viaje de promoción. A ver. ¡Uy! Esta le encanta, Nicola. ¡Hala, lo jala, a la Jaco! ¡Hala! ¡Eso es un de favorecer a Nicola! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Yaco, por favor! ¡Me contagien estos patas! ¡Eso le encanta, Porcena! ¡Mira! ¡Mira, sacó! ¡Ay, lo perdemos a Jaco, chicos! Falta el arroz, falta el arroz. ¡Eso! Están peleados Rafael y Nicola. Antes bailaban juntos. ¿Quién le va a dar el punto a su colegio? ¡Nicola Cardoso! ¡Qué buen final! ¡Espectacular! Yo pensé que lo habían ensayado, la verdad. ¡No! ¿No han ensayado o qué? Lo han ensayado. Ellos siempre bailan esta canción. ¡Ay, ya! Ponte por acá, Porchela. ¡Espectacular! Ellos siempre bailan esta canción. Ya tienen su coreografía. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver quién de ellos se va a las duchas. Por favor, Anonymous. ¡Nuevamente será su pata! Siempre pasa lo mismo, te digo. Y el punto es para el Teresa González de Spani. ¡Puntazo! ¡Puntazo para la presa González de Spani de Jesús Paría! Eh, Rafael, ¿qué número escoges? ¡Cofa, Eo! Después de la semana pasada, tu recordado baño que tuviste afuera. Nicolás tiene que escoger el número. Nicolás le ha escogido el once. El once, el once es de la buena suerte. El once. A ver, déjame alejarme. Melisa, te recomiendo. Es amor y odio esto. Es que yo no atraco que sea mi asesora, pero bueno. Rafael tiene una suerte. Tres. Bueno. Dos. ¡Uno! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, Dios mío! Yo lo dije, Jacob. Yo no sé cómo fue a atracar. Rafael. Rafael. Te prometo que la próxima semana no van a ver estos juegos para ti. Mentira. ¡Uy! Ahora vienen tres más. A ver, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? ¡Uy! ¡Uy! ¡Las mamacitas! ¡Qué regia! Con un papá por acá, por favor. Pero qué regia. ¡Qué regia! Papá, tan regia la mamá. ¿Lo conoce? Sí. ¿Va a bailar bien usted o no? Por supuesto. Usted mueve bien la cintura, yo la he visto. Ahí le damos. Y usted se ha venido lista para la fiesta. Bailan de todo. Todos los géneros. A ver, chicos. Junior, la misma mecánica. Eliminamos a uno, a la ducha, de ahí a otro. Y ahí el que gana se queda con el punto. ¡Vamos, listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Fa! 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 ¡Ah, no! ¡Se rayó el papá! ¡Fa! La competencia de Nicola Porcela. Creo que tiene una pulga. La competencia de Nicola Porcela. Te lo dije, Iaco. Para, para, para. Para, para. Creo que tiene una pulga. Los papás, Melisa, bailan para darle el punto a sus hijos para que se vayan de viaje de promocionados. Van a dejar todo en la pista de baile, entonces. El papá se está descuarechingando todo. La mamá no puede más de la risa. ¡Eso! Ella está en un concurso de belleza. ¡Sale! ¡Eso! ¡Oma! ¡Paga! ¡Eso! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, se rayó! ¡Se lo dio! ¡La tigresa del oriente! ¡Reina de la famática! ¡Eso está en lucha visita! Los papás le quieren dar el punto a su colegio. ¡Para que sus hijos se vayan de viaje de promocionados! ¡Eso! ¡Toma, mi tío! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Está feliz! Ahora sí. El respirador Anonymous. Aprovechen respirar. ¡Qué nervio! Por acá. Ahí viene Anonymous, por favor. ¿Usted calificará? Anonymous. Es tu momento, Anonymous. A ver. ¡Uh! ¡Uy! ¡Se va la mamá del Teresa González de Fani! Señor. ¿Y qué número escoge? Escoja el número que usted quiera. A ver. A ver. ¿Qué número escoge, señor? A ver, a ver. Está dudando. Este sí, el 6 sí. El 6 fue. El 7 ya lo escogieron. Ahí está. 6. Escoge el 6 la señora. Anonymous, buena gente. La acomodan del lugar correcto. Y a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Plaş! ¡Shh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué! No se preocupe. El barrito es bueno para el cutis. Venga por aquí. Por ahí va. Ahí va. Ayúdala, yaquitos. Lo que hacen los papis para que los hijos se vayan de viaje de promoción. Mamá por acá. A ver. Papá, respire hondo porque su coreografía es muy achonada. Uno de ustedes, dos, le va a dar el punto a su colegio. Y van a empatar este juego porque ya se fue de Teresa González de Fani. Cuando quiera, Junior. 3, 2, 1. Versus. ¡Uy! Y estamos subiendo por el viaje. El viaje de promoción. ¡Eso! Yo después quiero saber de quién es papá este señor. ¡Ale, ale, ale, ale. Y también está el colegio Reina de las Américas. ¡Gaco, no te pierdas eso! ¡Eso está luchadísimo! ¡Eso, eso! ¡Rompe la pista! Ellos le quieren dar el punto a su colegio porque hoy, Melisa, uno se va de viaje de promoción. ¡Final! Mira, mi tío, qué rico. ¡Abajo, mi tío, abajo! ¡Eso, eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! A ver. ¿Para quién va este punto? Anonymous. Anonymous decide quién gana este juego. Y es... ¡Dani! ¡Uy! ¡Lleva la mamá! ¡Ha ganado el colegio Reina de las Américas! ¡Bien, papá! Maestro, ¿quién es su hijo? ¡Dani! ¡Nicola, Nicola! ¡Dani! ¡Dani, ven! ¡Dani, tú sí que tienes una personalidad! Señor, escoja usted lo que quiera. Vamos por acá, papi. Cuatro. ¿Qué número escoges? ¿Cuatro? El cuatro. El cuatro. Creo que me acuerdo. En la línea roja, maimor. Ahí, caballero nomás. Esto es un tratamiento facial. ¡Qué cabello! ¡Qué cabello! Y en tres, dos, uno... ¡La planchada! ¡Bah! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, estaba la manía. ¡Pintura! Por allá atrás, mi amor. ¡Pintura! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, el duelo! ¡De las capitanas, Yaco! ¡Ay, no! Me cuesta ser objetivo en estos momentos. ¡Inparcialidad, Yaco! ¡Inparcialidad! Sí, sí, sí. ¡Te limites que yo acá no decido nada! ¡Tranquilo! ¡Todos los Anonymous! ¡No quieren nada! ¡Tres mamacitas van a bailar ahora! ¡Yazmín, no reniegues, no te quedes con tu swing de siempre y, mi amor, tu gracia, como siempre. Yo las dejo, chicas. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, chicas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Kina! ¡Mandando las cucarachas! ¡Mandando! ¡Oiga! ¡Oh, mirá la verdad! ¡Viva estar un concurso! ¡Va a ser difícil, ¿eh? ¡Eso! ¡Eso, Kina! ¡Vamos, mi amor! ¡Y vas! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Cuidado, que te estoy viendo! ¡Eso, Kina! ¡Eso, Kina! ¡Espectacular, te digo! ¡Pero la Kina qué! ¡Oh, Kina, 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 Kina! ¡La Kina es difícil, Anonymous! ¡Qué buena, Kina! ¡Eso! ¡Kina quiere el punto para... ¡Y a mí que está que le vende toda la sensualidad del mundo! ¡Mírala, Natalie! ¡Oh, Natalie! ¡Mira de Kina la sensualidad! ¡Eso! ¡Vamos, Nati, vamos! ¡Oiga! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Que sigamos! ¡Vamos bailando hasta la 10 de la noche! ¡Ah! ¡Eso! ¡Oiga, Kina con el Moonwalker! ¡Oh, y un colegio! ¡Será el ganador! ¡Otro género! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hoy un colegio! ¡Se mirá! ¡De viaja, de promoción! ¡No pasa ese colegio! ¡Beyonce! ¡Eso! ¡Oiga, a mí que pasa hoy! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La sensualidad! ¡Eso, Kina! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Toma, Kina! ¡Eso! ¡Buena, mi amor! ¡Oiga, Nathalie! ¡Cuidado! ¡Ella lucha para ayudar a que los chicos se vayan de viaje, de promoción! ¡Oiga! ¡Pero qué derroche! ¡Están imparables, Yako! ¡Imparables! ¡Y a mí que está que le mete como concurso mundial de baila! ¡Oiga! ¡Oiga, Nathalie! ¡Caramba! ¡No, Nathalie! ¡No le vas a hacer, Yako! ¡Eso! ¡Kina, toma! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Esto está parejo! ¡Oiga, Nathalie! ¡Eso! ¡Eso, mi Nathalie! ¡Al suelo! ¡Estoy más enamorado! ¡Muy bien! ¡Estoy más temblado que el cuerda de charro por mi madre! ¡Qué lindo! ¡Eso, Yasmin! ¡Mira, Nathalie, no se rayó! ¡Uy, no! ¿Dónde se fue? ¡Oye! ¡Ooooh! ¡Aguien no le va a caer el agua! ¡Se fue! ¡Sácate el short! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ojo! Y voy, y voy Voy a traer el pedo suelto ¡Oye! ¡Oye, qué es eso, suelto! ¡Ya sale! ¡Uy! ¡Uy, acá se define todo! ¡Ajá! 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 ¡Kina, como celebra los puntos de los leones! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Final! ¡Mi amor! ¡Mi amor tiene sangre negra, te lo digo! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Qué linda! ¡La amo! ¡Acurrún! ¡Eso, Kina! ¡Matando a la cucaracha, vaya! ¡Eso, cadera! ¡Eso! ¡Tercera gran final! ¡Hoy, un colegio cita de viaje de promociones! ¡Ellos bailan por la gran final! ¡Ay, Dios! ¡Luchadísimo! ¡Luchadísimo! ¡Muy bien! ¡Muy bien las tres! ¡Espectacular! Pero Anonymous... ¡Anonimus, qué es lo que piensan! Tengo miedo... ¡Cuidado! ¡Atontado! ¡No quedo con Nachi! ¡Este es... ¡Uy! ¡Anonimus! ¡Taquina, Kina! ¡No lo vayas a Chancarónimus! Kina, lamentablemente, en el baile... ¡Digamos que no es lo tuyo, no es tu fuerte! Y tienes que escoger una de las duchitas para refrescarte. ¡El pueblo te apoya, Kina! ¿Cuál es tu corazón? ¡El 10! ¡La camiseta número 10! Por acá, Cholita. ¡El 10! ¡Ahí! ¡La de Cubía! ¿Estás segura, Kina? ¡La de Pelé! ¡Te vas a meter las zapatillas! ¡Kina, no te quieres sacar las avitas, por si acaso! ¡Sácate las tabas mejor! ¡Haciendo más, Pequina! ¡Rapidol, Kina! ¡Oiga, esas medias, Kina más sexy! ¡Mira, las medias de Kina de Leopardo! ¡Mira, tú eres un malo! ¡Tiene una felina! ¡Tiene una felina adentro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡China, Kina! ¡Le va a meter un combo anónimo! ¡Está haciéndote! ¡Anónimo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pá! ¡No! ¡No! ¡No vale! ¡China, sin trampas! ¡Kina por reflejo! ¡Tiene que esquivar! ¡Tero solo va! ¡Ay, aguita pintura suave! ¡Ay! ¡No! ¿Está bien? ¿Está bien, está bien? ¿Te golpeaste? ¡No, no, no! ¿Está bien? No, te golpeaste el codo. A ver. El brazo. A ver si alguien lo caiga. ¿Te golpeaste el codo, por favor? Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué pasa, por favor? ¡Sí, sí, sí! Ya lo va a atender la clínica, la luz. Va a darle los... A ver, yo te ayudo, Kina. El cuidado necesario. Clínica, perdón. Clínica Lima Tambo.